Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el American Truck Simulator Nuevamente amigos, vamos a estar en el mapa extremo Y pues hoy me encuentro con este Kenworth T800 Que por cierto, siento la dirección, yo no sé por qué carajos esto se buguea Creo que es cada que abro el The Crew 2 que esta cosa pasa O sea, estoy girando la dirección y no está girando por completo Sino que gira nada más como hasta 180 grados Entonces pues evidentemente vamos a arreglar esto Pues para tener el giro por completo en toda la dirección Ahora sí, ya lo tenemos absolutamente todo Así que vamos a cerrar esto por acá Pues para que no vayan a tener, no vayan a ver problemas de lag o algo así Tenemos el T800 en estaca Por acá en la parte de atrás llevamos ganado Papi, ¿cuántas reses caben ahí? Pues yo no sé, aproximadamente 10 Creo que 10 llevamos ahí, nos las conté Hice un conteo así súper rápido Por acá tenemos el interior del vehículo bastante bien Encendemos el motor Ok, lo tenemos en modo automático Entonces vamos a ponerlo por aquí Ten, por aquí en palanca cambios en H Evidentemente Una caja de cambios de 13 velocidades Lo acompañan amigos Con un motor de 450 caballos de fuerza Yo diría que es demasiado poder para ser un carro De destaca nada más, ¿verdad? O sea ¿Y el motor? Pues bien, como ustedes saben Tenemos una nueva actualización a la 1.39 No ha salido absolutamente nada para esta versión Entonces pues el motor Es este amigos No ruge fantástico Así como siempre uno lo espera Pero pues bien Son los pequeños cambios A los que uno se tiene que empezar a adaptar ¿No? Venga, les muestro la ruta del día de hoy Vamos a ir desde este punto Hasta Tony GP Ese es el destino En realidad está bastante corto Pero pues bien Lo hago amigos Porque en realidad Si les soy sincero Ay, no jodas Parce, tumbé una moto Tumbé una bendita moto Les juro No miré esa moto Llave Uy, como será el susto De que esto le suceda a uno en la vida real Dios mío O sea, es que literal Yo miré para allá No vi nadie Miré para allá Y arranqué Oiga De por Dios Devuelvan ustedes el video Y me dicen Como que Como fue que yo estrellé a ese man Creí que me habían chocado O sea, creí que el carro que venía de allá Me había chocado Pero no Resulta que tumbé Fue una moto Pana Que pesar llave Ahí lo tuve que dejar Porque pues ya Lástima que aquí no se pueden prestar Los primeros auxilios Como en un roleplay Ok Lo que les venía diciendo Si les soy sincero amigos Pues el tiempo se me hizo corto hoy Porque estuve en directo Casi en toda la tarde Regalamos suscripciones en Twitch Que no olviden amigos Irme a seguir allá en Twitch Y pues amigos En realidad Estaba pensando en muchas cosas Porque Está complicado Absolutamente todo O sea Porque ahora No voy a poder hacer con Boys Quién sabe hasta cuándo El juego Ni actualizarse Y me preocupa pues eso O sea Pues yo sé que ustedes van a entender eso Pero pues A mí A mí Como que me estresa No poder compartir tiempo con ustedes Y toda la cosa Es más Este fin de semana Ya tenía planeado hacer el convoy O sea Ya lo tenía literal En la agenda La semana pasada Que fue lo Creo que no hice directo Pero amigos Era porque sentía Que necesitaba un descanso Un descanso Que fue en realidad Demasiado corto Que no funcionó prácticamente Pero pues Al menos Ahí descansé Dos días ¿No? Pero entonces Amigos Sí O sea Como que he estado pensando En todo esto En qué juego Meterle a este canal Por ahí tengo uno nuevo El farming Lo pienso seguir subiendo Pero Pues vamos a ver también Amigos También depende De cómo suceden las cosas El Fly Simulator También lo pienso traer Pero son tantas cosas Amigos Son tantas cosas O sea Literal Tengo que También pensar En contenido Para el canal De Fales HD De no solo dejarlo Con GTA Ni de Crew 2 Tengo que pensar Es más Entonces todo eso Como que se me acopló Ahora en un momentico Y pues bien Quise hacer un viaje corto Porque pues igualmente Tampoco sé Que voy a streamear Esta noche Los que ponen las actividades Están ocupados El uno está en un cumpleaños El otro no me contesta Entonces Ya ven amigos Se dificulta un poco Pues seguir O sea Ser constante Me hago entender Por lo menos en Twitch Digamos en Twitch Pues ahí Me agrada muchísimo Porque pues todo va relajado Todo va tranquilo Todo va Me entienden Pero pues cuando no Como que Como que siento que Bueno Y aquí que hago Solo tengo seguro El roleplay Solo tengo seguro Los días Miércoles Jueves Viernes Y domingos Que pues es el roleplay Y el jueves estoy con Jay Y pues bueno Lo de las actividades También lo tenía seguro Pero ya no Ahora no es tan seguro Amigos Entonces Como que tengo ciertos espacios Ahí que los quiero acomodar Y quiero grabar Y quiero estar con ustedes Todos los días Porque esa es mi idea ¿No? Siempre fue mi idea Desde que iniciamos En Twitch Entonces como que todo eso Uno como que vida Verraca Se pone a pensarlo Y pues bien Resulté grabando Esto porque pues Pienso hacer directo De un evento Que van a hacer Y pues como anoche No pude transmitir Todas las horas En el roleplay Pues vamos a ver Si entro ahí Amigos Entonces Pero si tengo que llegar Como un poquito rápido Para alcanzar a publicar Este video Y pues nada Amigos Eso era lo que Les quería contar Pero eso si Si hago directo De roleplay Será por ahí De una hora O sea Mientras se acaba Ese evento Porque es que no sé Que otra cosa hacer No tengo nada planeado Tengo que planear Eso con Jay Jay hoy está ocupado Jay hoy es como Su día de descanso Bueno Por lo menos Eso fue lo que Me hizo entender Entonces Hay que entender eso ¿No? Si él quiere descansar Pues bien Yo no descanso Yo sí quiero seguir Amigos Entonces pues O sea Son como maneras De pensar distintas Entonces tengo que esperar A que él llegue Mañana Para planear Que vamos a hacer Los días O sea Los días Que voy a estar Con él Son miércoles Jueves Viernes Y domingos O sea Esos son los días Que fijo Fijo Lo van a encontrar Conmigo Pues en el roleplay O sea No conmigo Sino en el roleplay Que vamos a hacer Que vamos a planear Que vamos a planear Tal cosa Por eso siempre Les digo Si en algún momento Pasa un accidente Jay me mata a mí Yo mato a Jay Él empieza a decir Que yo soy un fastidio Yo digo que no Que mi empleado Que mi esclavo Amigos Esos son cosas De rol O sea Esos son cosas Para hacerlos reír A mí me encanta Mucho tomar del pelo A Jay Y siempre eso Como que Nosotros nunca Nos tomamos nada A pecho O sea A veces salen cosas Improvisadas Ahí Y nos da risa O sea Porque es el objetivo ¿No? Hacer reír Estar con ustedes Compartir tiempo Con ustedes ¿Me entienden? Entonces ahí les dejo El dato amigos Para que no se pongan Ahí a creer Que todo eso es verdad O que yo Estoy diciendo cosas O que Jay Está diciendo cosas Sobre mí Porque una vez Pasó eso De que en un directo mío Ellos no aceptaron Un negocio Y ustedes se fueron Por allá A decirle que no Jay Que no sé Que no amigos Eso no se hace O cuando yo Digamos le hago algo A Jay Y llegan todos A atacarme a mí Entonces eso no se hace ¿Vale? Porque todo se trata De un simple rol Y de algo que estamos haciendo Para entretener Y para hacer reír Tómense toda Tómense la vida Como un Vasily Amigos Ahí así como nosotros Nos la tomamos Como el reposado Se toma la vida ¿Sí ves? Ese man es tranquilo Manejando la tranquilidad Entonces pues sí Chochar curva ¿No? Uy Parse Esas curvas No para Cogerlas pues Tan rápido Papi Aquí el que se marea Pierde Cuidado amigo Motociclista Que yo soy muy bueno Para tumbar los camiones Vela Los camiones Uy parse Esa ruta que es La de allá adelante Que inventa Has descubierto Tony GP Ok Ahí estamos Encendemos dirección Al derecho Y hemos Llegado A nuestro destino Sí Así de rápido Hoy amigos Muy rápido En realidad Un viaje corto Pero pues bueno Todo sea para ver Si alcanzo a transmitir Lo del evento Y de paso A ver si alcanzo A reunir gente Para Para que hagamos Actividades Dios El cambio No entra Uy Hijo de pucha Parse No mire ese tractor Pana Vengo muy distraído Les juro Que donde mire ese tractor Papi Le toca que le arregles A llanta Amigo mecánico Y de paso Venga y traigan Un veterinario Para las vacas A ver si las doy Amigos Esto ha sido Toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Espero les haya gustado El video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Chao Chao No olviden de darle like No olviden de darle like